Bueno, hoy el turno del inicio de la construcción de alcantarillas, de esas 330 alcantarillas que vamos a construir en este 2024, le tocó a la alcaldesa de Trinidad, al alcalde de Villanueva y a la alcaldesa de Atoporosal. Hoy iniciamos el cargo de nuestros 300 tubos para el municipio y vamos a construir alrededor de 14 alcantarillas, una solución a corto plazo para nuestras comunidades. Alcalde, a comentarle que ya van 11 de los 19 municipios beneficiados, usted es la número 11 de esta estrategia de recuperación fial con nuestra fabricación de nuestros propios tubos, usted misma vio el proceso y la invitamos a seguir trabajando muy pronto, estaremos con la gobernadora ya metiendo el peso a la visa para empezar la construcción de estas a 14 alcantarillas que usted se presentó con la maquina. Son 70 tubos los que ya tenemos hoy en el municipio de Atoporosal, esta tubería va a ser trasladada a los puntos donde tenemos la maquinaria que ha dispuesto el señor gobernador con el secretario de infraestructura, Álvaro Rivera. Gran parte de estos tubos van a estar en la despensa agrícola del municipio de Atoporosal, en la vía hacia Puerto Colombia donde estamos construyendo un terraplén de aproximadamente 6 kilómetros que va a permitir garantizar la transitabilidad entre el municipio de Atoporosal y el centro poblado de Puerto Colombia. La tubería restante va a permitir también mejorar todos los pasos donde está todo el comercio del sector agrícola y ganadero del municipio de Atoporosal. En nombre de toda mi comunidad de etnidad agradezco al señor gobernador porque, ingeniero, créanme que llegar con vías, llegar con estas obras de arte, una solución es lo que necesita nuestra comunidad. Quiero agradecerle a todo el equipo técnico de la gobernación, al ingeniero Álvaro Rivera, que el día de hoy están cumpliendo con el compromiso pactado. El día de hoy le están cumpliendo al municipio de Atoporosal, gracias también a nuestra alcaldesa esa gestión que ha venido haciendo con todos sus co-equiperos para que hoy podamos empezar a hacer esa distribución de toda la tubería que va a ayudar a que ese plan de recuperación vial que ha planteado el señor gobernador se lleve a cabalidad. Ya van más de 600 tubos entregados, ya se iniciaron alrededor de 40 cantarillas a construirse y estamos muy felices de que esta estrategia de recuperación vial se aúne en toda la comunidad, los concejales, diputados y especialmente nuestro gobernador que está trabajando, metiéndole el pecho a la brisa para que las vías sean totalmente transitables.